hola chicos de games and more mi nombre es luchosi y un vídeo más para todos ustedes en este momento vamos a hacer un cómo se juega de smash así que después del salto vamos a mostrar de qué trata este juego cómo se juega y los vamos a dejar impecable para estas partidas de smash up así que no se lo pide bien chicos para comenzar tenemos que dividir las facciones son ocho facciones tienen un símbolo cada símbolo representa cada facción tenemos la facción de los alienígenas la facción de los enanos o gnomos o como quieran llamar los zombies los ninjas los robots los brujos los piratas y los dinosaurios bien y dividimos las cartas y cartas de aquí arriba son las bases estas bases se revuelven las vamos a revolver y las vamos a dejar boca abajo para que no se vean cuáles son las locaciones que vamos a tener cada jugador va a elegir uno de las facciones podemos elegir al jugador más pequeño o el jugador que haya tenido haya visto una película de ciencia ficción de momento no sé ustedes deciden quién como parte este tema y cada jugador va a elegir una facción por ejemplo yo voy a elegir la facción de los niños el siguiente jugador por ejemplo vamos a jugar de tres personas el siguiente jugador va a elegir y si va a elegir los zombies el siguiente jugador va a elegir por ejemplo los brujos ahora si somos tres jugadores el que último eligió va a elegir la siguiente facción para que sea bien equitativo entonces el último jugador que haya elegido selecciona por ejemplo los robots luego el otro jugador va a elegir los piratas y yo finalmente elegiré los dinosaurios bien las facciones que no se hayan no se hayan elegido se guardan en la caja así que la vamos a dejar por acá cada jugador va a revolver sus mazos yo soy los dinosaurios ninjas luego lo mismo hacer el otro jugador va a revolver sus cartas y él es los piratas zombies piratas zombies lo mismo van a hacer los robots brujos vamos a explicar las cartas las cartas se conforman por dos tipos de cartas tenemos la carta esbirro y la carta acción la carta esbirro es una carta como las criaturas en magic son personajes que se mantienen en el juego las acciones normalmente son acciones que tú la jugadas e inmediatamente las descartas bien estas son las cartas de de locación se colocan en una locación por cada jugador que esté jugando en la partida por ejemplo ahí hay una locación dos locaciones tres locaciones y una locación extra por porque lo dice en las reglas en todo caso entonces ahí están las tres cuatro locaciones tres locaciones por cada jugador y la extra en la extra se puede colocar acá ustedes van colocando como ustedes decidan en la mesa bien como les comentaba hay dos tipos de cartas una de las esbirro los esbirro en la parte de arriba sale el nombre del esbirro luego en la parte superior izquierda sale el daño que hace ese esbirro en este caso es dos se diferencia esbirro con acción en la parte del medio izquierda y abajo sale el texto que hace cada carta cada carta tiene una habilidad creo que no hay ninguna carta que no tenga ninguna habilidad pero es importante leer todas las habilidades sobre todo al momento de ir pasando por los turnos entonces los esbirros se juegan todas las cartas se juegan completamente gratis no tienen costo de invocación no tienen costo de colocarlos en mesa sino que se juega una carta acción y una carta esbirro totalmente gratis no puedes jugar dos acciones no puedes jugar dos esbirros y puedes pasar por ejemplo puedo jugar un esbirro y no jugar una acción o viceversa para que les quede súper claro el esbirro para jugarlo tiene que colocarse en alguna de las fases cualquiera de las cuatro bases que esté en juego se coloca el esbirro encima para indicar que va a estar en esa base y lo que hace el esbirro es que por ejemplo este esbirro en tu turno si no has jugado un esbirro puedes devolver este esbirro a tu mano y jugar un esbirro adicional en esta base estas hay algunas cartas que te dejan jugar algún esbirro adicional siempre y cuando diga la carta la regla es jugar solamente un esbirro o una acción y una acción siempre que puedas la acción dice por ejemplo juega esta carta sobre un esbirro y es persistente significa que se mantiene en juego hasta que obviamente se destruya y este esbirro tiene un poder más dos o sea si yo lo coloco aquí en mi agolito ninja significa que va a tener más dos en el ataque sería cuatro vamos a explicar también de qué consiste la fase porque estos números la base tiene una resistencia que es la que está en la parte superior izquierda que es 19 en este caso que es el cerebro central esta base tiene números que significan estos números cada vez que nosotros jugamos un un esbirro en esta locación va a ir quitándole vida a esta locación por ejemplo con este acolito ninja más la mejora le estaríamos quitando cuatro y quedaría en 15 una vez que quede en cero o menos se destruye esta locación y todos los esbirros que están en la locación mueren y se van al descarte de cada jugador ahora por ejemplo si él el jugador acá tiene cuatro y este jugador también tiene un esbirro y es de dos y sumamos y por ejemplo él tiene otro esbirro acá vamos a buscar otro esbirro imaginemos que llegamos a cero o menos este cerebro central se muere significa que se descarta el cerebro central y todos los esbirros que estén en ese cerebro central se destruyen el que tenga más esbirros en la locación gana estos puntos de victoria que serían cuatro el primero el segundo ganaría dos y el tercero que tenga más esbirros en la locación sería uno y ganaría un punto de victoria y los dos esbirros se descartan automáticamente gana en la persona que llegue a 15 puntos de victoria ese es el objetivo de un juego tener 15 puntos de victoria y bien importante por ejemplo hacer la habilidad que tenga cada locación una habilidad en la vida que tiene esta locación es que dice que cada esbirro que se encuentra esta base tiene poder más uno independiente si eso es una habilidad persistente entonces todas las todos los esbirros que yo haya colocado en esta locación en vez de 3 suma 4 5 6 etcétera para que lo tener en cuenta por ejemplo hay otra dice después de que un esbirro sea jugado en esta base su propietario puede jugar un esbirro adicional de poder 2 o inferior que tenga en la mano bien y como se juega a smash up es muy fácil en cada jugador va a robar 5 cartas de sus mazos que ya están previamente revueltos y va a ver su mano si en tu mano robas solamente acciones y no hay ningún esbirro tú muestras la mano a los demás jugadores y revuelves estas cartas y robas nuevamente 5 cartas en este caso yo tengo un esbirro así que puedo jugar sin ningún tipo de problema lo mismo los demás los demás jugadores y bueno en el turno vamos a armar estas 5 cartas y vamos a elegir al jugador inicial que normalmente el que partió robando que sería yo en tu turno puedes jugar un esbirro o una acción como les dije anteriormente entonces en mi mano yo voy a colocar mi esbirro en esta locación que tiene 19 y este la ceratops dice esbirro destruye un esbirro de poder 2 o inferior que se encuentra en esta base como no hay esbirro en este momento en la base pasamos no hacemos la habilidad y dice cada esbirro que se encuentra en esta base tiene más 1 de poder entonces sería en 5 me quedan 14 puntos para poder destruir esa base si puedo jugar una acción la juego en este caso vamos a jugar no no vamos a jugar acciones si pasamos al siguiente jugador y el jugador que termina su turno roba dos cartas que una es esta y otra va a ser esta perfecto siguiente jugador va a jugar un esbirro en el templo y dice especial después de esta de que esta base puntúe puedes mover este esbirro a otra base en vez de llevarlo a la vida descarte es muy buena la habilidad y la habilidad del templo dice después de que esta base puntúe coloca un esbirro de poder más alto de cada jugador que se encuentre en esta base en el último lugar del mazo de su propietario muy bien puede jugar una acción que dice mueve un esbirro de otro jugador a otra base y él la va a ocupar se descarta inmediatamente y va a mover la ceratops a la base de 24 roba dos cartas que es que sale un caminante y anda anda nada muy bien y la guarda termina el turno el siguiente jugador haría exactamente lo mismo jugar un esbirro que es este lo va a jugar en el cerebro y dice persistente puedes jugar una acción adicional en cada uno de tus turnos entonces ahora mientras el archimago esté en juego podemos jugar una acción extra por turno que es muy bueno entonces vamos a elegir esta acción la descartamos que dice roba dos cartas entonces robamos una y robamos dos cartas y como puedo jugar una siguiente acción puedo seleccionar otro estudios místicos y vuelvo a robar dos cartas perfecto ojo el límite de mano es de 10 no puedo tener más de 10 cartas en mano por ende si por ese motivo tuviese más de 10 tengo que descartar el número que tenga extra y quedarme solamente con 10 cartas como termina mi turno vuelvo a robar dos cartas creo que los magos son buenos para robar entonces termina mi turno siguiente turno el mío puedo jugar nuevamente un esbirro que dice persistente obtiene uno de poder por cada raptor de guerra que se encuentre en esta base entonces lo vamos a llevar acá pero no hay ningún raptor de guerra así que estamos bien seguimos sin jugar acciones siguiente robo dos cartas y el siguiente jugador jugaría puede jugar ese caminante lo voy a colocar ahí y puede jugar una acción que dice destruye hasta 12 esbirros de poder 12 o inferior vamos a jugarlo ahí se eliminaría mi raptor de guerra y termina su turno robando dos cartas bien una vez que se destruyan las bases se ganan los puntos de que les había mencionado anteriormente que se ganan con estas fichas cuando el jugador obtenga 15 puntos de victoria gana la partida y eso ha sido chicos nuestro juego es un juego de cartas muy entretenido muy simpático tiene muchas cosas buenas que me gustaría destacar que por ejemplo es fácil de jugar no requiere por ejemplo costes de activación para la carta puede jugar cartas rápidamente las facciones están bien bien armadas por ejemplo he jugado yo con la facción de dinosaurios que los dinosaurios son grandes atacan mucho tienen mucho poder pero duele mucho cuando se te muere un dinosaurio que está en alguna locación también he jugado con zombies que los zombies son bastante entretenidos los zombies por ejemplo son vírus de poco poder pero cuando se van al descarte pueden regresar rápidamente son las dos facciones que he probado también he visto los magos o he visto los gnomos que los gnomos son escurridizos y todo así que está bien entretenido me gusta mucho y también encontré algunas cosas que es bastante básico si o si tienes que comprarte una expansión para rejugarlo varias veces si o si es necesario llevarse alguna expansión y a veces por dinero uno se queda con la caja base y la caja base la puede dejar rápidamente otra cosa que encuentro que está muy bien hecho son el material de las cartas que está bastante bueno y lo fácil de jugar eso es esencial para cualquier persona que quiera partir de los juegos de cartas así que les voy a dejar la nota y también les voy a dejar lo bueno y lo malo y lo feo de este juego así que no sé muchas gracias por haber visto el video muchas gracias por seguirnos muchas gracias también por las suscripciones y bueno si tú no estás suscrito por favor suscríbete para que tengas más contenido como este eso ha sido los machos muchas gracias a la gente de sketchy que nos prestó todo el juego y eso chicos no se olviden suscribirse darle like y seguirnos en redes sociales facebook twitter instagram gamesandmorecl y en nuestra página web www.gamesandmore.cl por mi parte me despido muchas gracias chicos y nos vemos chao